Pues hizo posible este gran evento, ¿verdad? Y bueno pues chicos, vamos a trabajar una matancera porque de ahí viene la Changa Junior porque hoy venimos un poquito desveladas, un poquito malitas pero hoy, bueno pues cumplimos aunque sea con trabajar con cuatro temitas y hoy ha llegado el momento de trabajar el de la rumba soy yo, escúchalo Desde el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba un conjunto que haría historia La Sonora Matancera ¿Quién? La Sonora Matancera ¡Vamos a mañarlo! ¡Vamos a recorrer Tepito! ¡Matanzas Cuba! ¡Cuba! Para la gente de Almoloya ¡Inchalá! ¿Qué cosa es? Para los hermanos González Sonido Pancho de Tepito Les mandamos un cordial saludo Saludo en especial para los extraños Primos Medina En toda la banda Que nos acompaña De La Esperanza Así se llama ¡Sabroso! Vamos a crucerlo Salud para los sonidos de la metadalastina Solida Marches Para que es con óbil deseo Con que es mucho deseo Reparte saliendo estrellas de Colombia Ajá En voz de conducción El famosísimo Esponga Oscar Bolaños Así se llama Calidad de 5 Estrella Calidad de 5 Estrella Vámonos Rikis chicos Sabroso Vámonos Rikis Este es la Sonora Matancero Ajá Venga los buenos Chulos buenos Bueno Buenos buenos Ahora con piano Chulopiano Ajá Porque esto es lo mejor De la música de los barrios Vámonos sabroso Esto es La Sonora Matancero Recordando la Sosa de Tepito Calidad de 5 Estrella Esto sigue Sigue, sigue Sonido Furia Vega ¿Por qué lees otra cosa? Vámonos sabroso Calidad de 5 Estrella 5 Estrella Estos matanzas Cuba Cuba Venga el piano Checa el piano Venga las lenguas y las blancas Ss, ss, ss Hoy con sabor a Matachica Checa el ritmo Sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Esos tapilocos Ahora Oh yeah La música de los barrios Con la Sonora Matancero Shalom Corazón Que nos quiera Para el famosísimo Ari Sabroso Ahora Ese es un tour Sigue, sigue, sigue Escúchalo Educa tu oído Vámonos Ricky chicos Y que ven la animación Al estilo único De Sonido de la Patachica Que es de la rumba al baño Su hijo Muriadega Hoy en esta noche Sabroso Que es de la rumba al baño Porque de la rumba Soy yo Salud para los Oro De color misión Chapilocos La nena Es espollo y pelucas Cano La famosísima loca Hoy contigo No Mil por ciento De San Bartolito Ajá Sonido de ritmo ochenta y ocho Esto sigue Rompelo Sabroso Chulos cueros Chulos cueros Calidad de cinco estrellas Calidad de cinco estrellas Esto es Esto es La sonora matancera Matanzas Cuba Cuba Vámonos Nicky's Chulas trompetitas Calidad de cinco estrellas La gente de Paraguay Esos patilocos Para el famosísimo Greñas Anelie Greñas Calidad de cinco estrellas Cinco estrellas Vámonos sabroso Checa el piano Toda la gente De los patilocos Ellos son Otra cosa Sabroso Oh yeah Sigue, sigue, sigue Vamos a gozarle chicos Vamos a ponerle sabor Calidad de cinco estrellas Cinco estrellas Así se llama el tema Recordando a Tepito Matanzas Cuba Dice que culpa tiene la flor De haber nacido Ahí en el campo Que culpa tengo yo de Marte Maiten Como te amo Departes la mascota Desde Tepito Puro Tepito Ande la mascota Amor Está conociendo Ya viene la chinga junior Chacha chinga junior Está conociendo La sonora matancera O quien hace noche